¿Cómo está afectando la pandemia y el coronavirus a los trabajadores informales? ¿Cómo la afectación a los trabajadores informales afecta a la economía de un país en general? En este caso vamos a hablar de Colombia, un poquito de los mercados emergentes, que fue la investigación que ellos hicieron. Juan Pablo Soraya, ¿cómo les va? Soraya, primero, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por tenernos acá, Pedro, en verdad es un honor y qué bueno poder hablar de estos temas. Juan Pablo, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Pedro y un abrazo también a Soraya, quienes nos están viendo. Bueno, Soraya, ¿cuál es el principal problema o cuál fue el principal punto que ustedes encontraron dentro de su investigación de cómo está afectando la pandemia, el coronavirus, la crisis a los trabajadores informales en Colombia? Bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta es que durante mucho tiempo nosotros habíamos hablado sobre la informalidad y de las consecuencias y los costos ocultos de la informalidad y lo grave que era la informalidad. Pero nunca nadie, nunca habíamos tenido el espacio de ver realmente cuál era el costo de la informalidad y qué implicaba la informalidad para un país. Y la pandemia lo que nos permitió fue ver de frente y de una manera muy evidente cuáles son los costos de la informalidad. Entonces, ¿qué pudimos ver en Colombia? En Colombia tenemos más del 50% de los colonos que se encuentran en el sector informal y nos dimos cuenta que el país lo tuvo que hacer para evitar que todas estas personas que trabajan en la informalidad y que empezó la pandemia, empezaron las cuarentenas, tuvieron que dejar de trabajar, pero como son personas que tienen una baja capacidad de ahorro y generalmente su trabajo solo les da para ganar del día a día, no tienen seguridad social, no tienen ninguna como fuente de redes que los sostenga en caso de que haya algún problema. Entonces, lo que pasa es que esas personas quedan totalmente sin ingresos y lo que el gobierno tiene que entrar a hacer es o le doy subsidios y beneficios a estas personas que quedaron en una condición de vulnerabilidad porque quedaron sin ningún tipo de ingreso, o sea, o hago esto o si no lo hago, el país en términos de pobreza y desigualdad, pues los niveles de pobreza se expandirían de una manera impresionante porque todas estas personas caerían a la pobreza porque no tienen ninguna fuente de recursos y de ingresos para cubrir sus gastos. Entonces, este es como el principal problema que nos demuestra la informalidad y la pandemia lo que nos mostró es que los países, como los países emergentes que son los que tienen este principal, son los principales países que tienen problemas de la informalidad, tienen el problema que son muy vulnerables y son muy frágiles a cualquier choque grande en la economía. Entonces, en este caso fue una pandemia, fue algo global, totalmente inesperado, pero que nos mostró cómo somos tan frágiles y cómo si, debido a la anti-informalidad, el gobierno le tocó empezar a dar una cantidad de subsidios y un gasto muy, muy grande adicional que no tenía presupuestado para evitar un deterioro en términos de pobreza, desigualdad y desarrollo social en el país. Juan Pablo, este gasto del que está hablando Soraya, ¿qué implica para las, qué encontraron ustedes que implicaban para las finanzas del país? De acuerdo, en términos financieros representa un vacío fiscal primero que todo y algo muy interesante pues que estaba subrayando Soraya y es que estimar el costo de la informalidad es muy complicado porque precisamente es una economía que no vemos. Es una economía, para aquellos que nos están viendo, la informalidad es toda aquella actividad económica o forma de empleabilidad en la que no hay regulación ni fiscal ni administrativa por parte de los estados. Entonces, los estados entran en un vacío económico debido a que no pueden tener este importe de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia, donde se estima que más o menos el 57% de toda la productividad es informal, estamos hablando de casi un tercio o más, inclusive dos tercios en la región en general es dos tercios del porcentaje del PIB que se pierde y que no entra a ser en los impuestos. Entonces, este gran vacío fiscal es el que no habíamos visto, no habíamos dimensionado. Entonces, lo que ha llevado es que en este momento Colombia ha incrementado su deuda a fondos monetarios internacionales, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional y esto lo que genera es un mayor riesgo para el país, tenemos problemas con divisas, entonces ya entra a jugar también un papel clave lo que son exportaciones e importaciones y esto tiene un deterioro en el momento para el país, pero sobre todo a futuro. Y algo, porque hablamos claramente hay un problema económico, pero el daño más fuerte, porque todas las economías se están sufriendo, ¿sí? Pero cómo responden las sociedades a esta disrupción y todo este problema de la pandemia es diferente. Entonces, lo que encontramos en Colombia es que es una población, que gran parte de la población está en pobreza, estamos con informalidad, los gobiernos no tienen capacidad de subsidio para tantas personas, ¿sí? Están discutiendo ahorita si hacemos renta básica, si no hacemos renta básica, cómo podemos generar reactivación económica, pero también hay un gran problema y es el problema socioeconómico. Cuando hablamos de socioeconómico es que las personas no tienen elementos para poder salir adelante una vez empecemos a atender estos problemas económicos. ¿Como cuáles? Como educación, como acceso a salud, acceso a vivienda digna, acceso a servicios públicos, acceso a justicia. Entonces, encontramos que el problema es multidimensional. Para atender el problema económico necesitamos primero atender unos problemas estructurales que son los que precisamente la informalidad ha dejado atrás. Y uno de los datos también, así como para terminar esta pregunta, es que también encontramos que la informalidad está asociada con bajos niveles de productividad. Entonces, no solamente el reto es meter a la gente a la formalidad, ¿no? Sino cómo podemos hacer unas inversiones para formalizar a esta economía, que es altamente informal, que sea más productiva, que le dé herramientas a las personas para que se desarrollen como individuos, para que mejoren las habilidades laborales y pueda, por ende, mejorar la economía, ¿sí? Entonces, de pronto, es dar esa mirada un poco hacia atrás, a mirar que el problema es estructural y que una solución económica también debe llevar de la mano una gran inversión en capital social. Dentro de las investigaciones que ustedes hicieron, Soraya, analizaron los países emergentes, de cuál Colombia es parte. ¿Cómo está Colombia respecto a los otros países emergentes en este escalafón? Ok, bueno, entonces, cabe resaltar que nosotros decidimos hacer un análisis sobre los países emergentes de Latinoamérica y del sudeste asiático, en donde encontramos que Colombia está, digámoslo así, en la mitad en términos de informalidad. O sea, tenemos casos realmente grandes de informalidad y graves, como Bangladesh, que el 91% de la población laboral está en la informalidad, mientras que hay otros ejemplos de países emergentes aquí en Latinoamérica, como Chile, que tiene la menor tasa de informalidad de todos los países emergentes analizados, que es del 28%. Nosotros, como Colombia, estamos en la mitad, literalmente. Tenemos el 57% de informalidad, que está muy cercano al promedio de la región latinoamericana, que es de aproximadamente entre el 45% y el 50%. Entonces, en términos de informalidad, es una tasa alta, o sea, es más del 50% de informalidad. No estamos tan mal como otros países. Sin embargo, en términos de lo que Juan Pablo estaba comentando, del gasto social y de la pandemia, lo que nosotros encontramos es que, digamos, los países emergentes, en comparación, por ejemplo, con los países del G7, que están compuestos por Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón, Canadá, Francia y el Reino Unido, estos países del G7 están gastando muchísimo más en comparación de los países emergentes, no pensando en sumas absolutas, sino como porcentaje del PIB de los países para responder a la crisis del coronavirus. Todos los países están haciendo esto de dar subsidios o dar algún tipo de medidas a las familias vulnerables y a las personas en vulnerabilidad. Entonces, lo que encontramos es que Colombia, de hecho, es uno de los países que menos ha invertido. Hasta a finales de julio había invertido el 2,8% del PIB de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en términos de deuda, que era también lo que Juan Pablo ahorita nos estaba comentando, Colombia sí, debido al déficit fiscal que toda esta situación ha creado, ha tenido que pedir más deuda y es uno de los países de los que nosotros analizamos, de los países emergentes, que ha pedido más deuda. Lo ha hecho tanto en emisión de bonos, es decir, ha pedido deuda en mercados internacionales, y también lo ha hecho solicitando préstamos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, como para cerrar, ¿qué podemos decir? Colombia, en términos de informalidad, está en el punto medio. Hay mucho por mejorar porque igual una tasa de informalidad del 57% no es buena y es algo que tenemos que mejorar. En términos de la pandemia, hemos respondido con lo que hemos podido. Igualmente, lo que nosotros sentimos es que el país está buscando los recursos para responder y evitar que suceda esto que estamos hablando, que es que las personas caigan en la pobreza y realmente tengamos un retroceso muy grande en términos de desarrollo social y económico en el país. ¿Ustedes tienen la cifra, más o menos, de cuánto se ha endeudado el país, de lo que ha hablado ahora Soraya, para atender la pandemia? Sí, claro que sí. A inicios de julio, que fue hasta donde llegó nuestro estudio, sin embargo, nosotros hemos más o menos seguido el tema y sigue igual, Colombia había emitido 2.500 millones de dólares en bonos, es decir, en esto de la deuda internacional, en mercados internacionales, y por medio del Fondo Monetario Internacional había solicitado 10.800 millones de dólares por medio de uno de los mecanismos de financiación rápida. Entonces, pues en total esto nos da más de 13.000 millones de dólares de deuda que hemos solicitado para esta deuda, solamente para responder a la crisis del coronavirus, no es para ningún otro tipo de gasto. ¿Cómo han estado los otros países pidiendo esa deuda, Soraya? Bueno, los otros países, digamos, hay países que lo que han hecho es cortar totalmente el gasto público en todas las otras áreas, entonces han decidido no pedir deuda por ahora, sino mirar de dónde sacan. Nosotros somos el segundo país con mayor deuda que hemos solicitado, Chile ha solicitado 21.000 millones de dólares, que es el primer país de estos que nosotros estudiamos que más ha solicitado, pero hay otros, como digo, están buscando fuentes de financiación internas, incluso con sus mismos bancos. Indonesia está, por ejemplo, haciendo algo que se llama suavizamiento cuantitativo, que lo que está haciendo es imprimiendo moneda para cubrir el mismo gasto del Estado. Entonces, vemos que, digamos, todos están buscando formas de financiarse, algunos países como nosotros, Colombia, estamos financiándonos más a través de deuda, pero sí, somos de los que más estamos solicitando. Juan Pablo, ¿cuáles son las soluciones o las posibles soluciones al problema de la informalidad que ustedes han detectado en su investigación? De acuerdo, nosotros hemos encontrado algunas y también rescatado mucho, pues, de la literatura mismo que ya se ha desarrollado. Las organizaciones multilaterales han hecho, han propuesto soluciones, y si bien no hay una fórmula mágica, lo que sí hizo el Banco Mundial el año pasado, con unos estudios más recientes en informalidad y más amplios, es como dar un set de políticas que pueden salir bien. Entonces, por los lados de gobernanza, los gobiernos están llamados a crear mejores mecanismos fiscales a reducir, digamos, toda esa complejidad que puede llevar a los emprendimientos, a los negocios, a los pequeños y medianos empresarios a irse por la informalidad. Entonces, como bajar las cargas fiscales, por ejemplo, que pueden generar para ciertas industrias o contextos particulares, por ejemplo, en la agricultura, necesitamos medidas de fiscalización, medidas de impuestos a la medida, tanto para industrias como para contextos específicos. Y por contextos hablo tanto de contextos socioeconómicos, en las regiones, no podemos crear un mismo mecanismo fiscal para el agricultor que está en el bichada, para el que está en el cesar, para que tienen diferentes condiciones de mercado. Entonces, necesitamos hacer como unas mejores y más precisas mecanismos de control fiscal. También romper barreras de entrada a la formalización, que hay veces que se ha demostrado que tanta burocracia y tanto papeleo y tantos costos asociados a la formalidad es lo que lleva a estos a irse a la informalidad. Entonces, el sector público está llamado no solo a generar más políticas públicas, sino dialogarlas con los empresarios y con las regiones. Esa es como una solución grande. Ha habido otra solución que se ha planteado y es la apertura a mercados internacionales. Cuando entran postores internacionales, inversionistas, llegan a los territorios a generar empleos, estos empleos se espera que sean formales o si no, no podrían entrar en el mercado legal y no podrían sacar los dineros ni abrir transacciones. Pero un problema que se ha visto y esto le ha pasado a Colombia, sobre todo con la liberalización de los noventas, es que no estamos preparados socialmente ni en cuestiones de conocimientos, de habilidades blandas y un montón de cosas. Y vuelvo un poco al tema que traté al principio. Necesitamos primero reforzar muy bien el capital social y el capital humano. Una vez tengamos esto muy fuerte, podemos empezar a ver oportunidades en mercados internacionales. Esto tiene que ir de la mano con mejor control fiscal, romper barreras para la entrada a la formalización. Eso es muy importante. Y Soraya también propuso en nuestro informe unas soluciones muy importantes desde el sector privado. Porque como digo, esto tenemos que sentar en la mesa a empresarios, a gobernantes y a las mismas comunidades donde operan. ¿Cuáles son esas recomendaciones para el sector privado, Soraya? Sí, lo que nosotros proponemos, de hecho es algo para el sector privado, pero que viene desde el gobierno y es una reducción en los costos de la formalidad. ¿Qué pasa? El empleo formal en Colombia, por ejemplo, no sucede, es porque el costo de un empleado es muy alto. Es decir, uno dice, no sé, voy a contratar a una persona con un millón de pesos, pero en realidad la empresa termina pagando un millón y medio o incluso más por todos los costos asociados a esto. Nosotros no estamos proponiendo que bajemos la seguridad social y los beneficios que tienen los empleados actualmente. Esto no es lo que queremos hacer, sino proponemos bajar los impuestos. Por ejemplo, en específico, en Colombia, nosotros tenemos un impuesto, pues unos parafiscales al SENA y al ICBF. Es decir, por cada empleado, las empresas tienen que pagar hasta el 2% del salario del empleado que va al SENA y el 2% al ICBF. Sabemos que estas instituciones son fundamentales para nuestro país, pero pueden haber otras formas de financiación que financien y permitan el funcionamiento a estas instituciones igual que antes, pero no sigan subiendo los costos de la formalidad. Por ejemplo, estos dos tipos de parafiscales que al fin y al cabo no terminan afectando nada al empleado, pueden ser costos que se pueden reducir y pueden permitir bajar los costos de la formalidad y esto incentiva a las personas a que sí contraten de manera formal. Entonces, esto es por un lado. Pero por el otro, también nosotros proponemos, como Juan Pablo decía, es que no todas las personas tienen la misma capacidad para hacer todo. Entonces, por ejemplo, en casos de pequeñas, micro y medianas empresas, pues los costos de contratar a toda su nómina de manera formal son muy altos y en muchos casos no los alcanzan a cubrir. O los pequeños emprendimientos que apenas están empezando, también les cuesta mucho contratar de manera formal, nuevamente por los costos. Entonces, se pueden llegar a proponer esquemas flexibles o de subsidios para que el gobierno subsidie parte de los costos de la formalidad, pero que de esta manera incentivemos la disminución de las tasas de informalidad en Colombia, incentivemos que las empresas contraten de manera formal y que desde el inicio se constituyan con una nómina totalmente formal y no buscando otros mecanismos contractuales para tener empleados sin pagar todo lo de la formalidad. De acuerdo. Y para completar algo que se me escapaba, Pedro, gracias, Soraya, porque eso es clave, como entender que Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas y que necesitamos crear incentivos fiscales para ellos. A veces nos enfocamos mucho en la empresa grande, no. Colombia está hecha de empresas pequeñas y medianas. Entonces, ese es un gran paso a entender. Y hay otro gran, gran problema que encontramos en país y en otros países emergentes, pero sobre todo en Colombia, y es todo lo que son los mercados ilegales, toda esa economía negra, todos esos dineros que están inmersos en tala ilegal, en minería ilegal, en explotación de recursos sobre todo, pero ese mercado, además de que es informal, es ilegal. Entonces, ahí nos enfrentamos con el problema de drogas, cultivos ilícitos. Entonces, ya ahí hay un problema de por medio que es cómo transformamos esa economía ilegal hacia la legalidad y hacia la formalidad. Entonces, ahí está el gran reto que tenemos sobre todo de trabajar en estas regiones altamente afectadas por la ilegalidad. Juan Pablo Azoraya, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta importante conversación sobre la informalidad y cómo se han visto afectados los informales con el coronavirus y a cómo al mismo tiempo este fenómeno está afectando a las finanzas del país y las posibles recomendaciones tanto para el gobierno como para el sector privado. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes, lectores de Portafolio, muchas gracias por estar con nosotros en este video sobre la informalidad y el coronavirus. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias. ¡Gracias!